...ponen una gran parte de este porcentaje y Javiera es tan solo un porciento de estas personas que a pesar de tener las mismas capacidades que otros, físicamente es diferente. Igual las fiestas de colegio a mi fueron un tema. O sea, como que... Sí, iba, pero te podría decir que para mi las fiestas de colegio marcaron un antes y un después en verdad, Javiera es mi forma como de mostrarme al resto. A ver, que el Villa María fuera como un colegio de puras mujeres, para mi era ultra agradable porque las mujeres como que, como que las mujeres son mucho más, sí, sí, son mucho más cariñosas, como que le importan como otros temas que lo que un niñito de séptimo básico está mirando. Y yo a las fiestas de colegio iba siempre con polero. O sea, yo no me sacaba el polero, no, porque... Y me escondía, como que me daba nervios, como que me van a decir los niñitos, no sé qué. Y me acuerdo de que una vez mi doctora de la Teletón, una de las veces que fui, me empezó a preguntar como, oye, estáis yendo a fiestas, estáis conociendo niñitos, como te estáis yendo con eso. Le digo, no, bien, o sea, lo único es que voy siempre como media tapada. Me dice como, me dice, Jaira, pero no seas tonta. En verdad es mucho mejor que allá al tiro mostrándote cómo herí y que un niñito te saque a bailar como ya viendo como el 100% de la persona que de repente te saque a bailar y se encuentre con que no tenéis brazos, ¿cachai? Como que, obvio que ese impacto va a ser mucho mayor al impacto que le puede dar el verte y él va a decidir si es que quiere sacarte a bailar o no, ¿cachai? Me pasó que fui a bailar un día con mi amiga, no sé qué, y un gallo nos dice como, yo le estaba agarrando la parte con una amiga, nos dice como, ay, vengan, vengan a sentarse a mi mesa. Y como que algo empezamos a bailar y el gallo me dice como, high five, y yo como, sí, high five. Y yo te juro que su reacción fue como, y salió corriendo. A muchos les cuesta encontrar el amor de pareja. Esto no es por el hecho de ser distinto físico o mentalmente, sino que, evidentemente, existe un déficit de aceptación a nivel país para con los discapacitados. Al momento de hablar de pololeo, Javiera responde. No, 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 yo sé que tengo una personalidad un poco... un poco conflictiva con el tema hombres. Es que tengo demasiada personalidad, ¿cachai? Entonces, yo sé que puede, a veces, puede asustar un poco, ¿cachai? En el caso de la discapacidad física, es un tipo de amor muy entretenido de estudiar, porque ellos, lo más importante, usan como clave es la creatividad, ¿ya? Nosotros, desde terapia ocupacional, siempre incentivamos a que esas parejas logren un nivel de creatividad muy elevado y muy profundo para que vayan compensando situaciones que, por las mismas limitaciones que tienen, no sé, por ejemplo, por no tener un brazo, por tener parálisis desde la cintura hacia abajo, lograr que las situaciones de amor, los momentos íntimos, los momentos de conocimiento entre la pareja, se lo ven a través de otros medios, a través de caricia, a través de miradas, a través de conversaciones, de pensamiento. Entonces, se utilizan otras vías compensando las que tienen alguna limitación. Obvio que me encantaría casarme, tener una familia y todo, pero como que no me voy a cortar las venas si es que eso no pasa, ¿cachai? Como que mi sueño es casarme, ¿cachai? Como que no, no es como que me predisponga a hacer...